Queridos hijos, también hoy os invito a todos a la oración. Sin la oración no podéis vivir, porque la oración es la cadena que os acerca a Dios. Por eso, hijitos, en la humildad del corazón regresa a Dios y a sus mandamientos para que podáis decir con todo el corazón, así en la tierra como en el cielo. Vosotros, hijitos, sois libres para que en libertad os decidáis por Dios o contra Él. Ve cómo Satanás quiere arrastraros al pecado y a la esclavitud. Por eso, hijitos, regresa a mi corazón para que yo os pueda conducir a mi Hijo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias por haber respondido a mi llamada.